Casa muy bonita de cuatro cuartos, dos baños, dos mil pies cuadrados, construida en el 2003. Esta es la parte de entrada de la casa, esta es la cocina principal, piso baldosa, tiene un lago en la parte de atrás muy bonito, esto visto de las escaleras, este es el segundo piso para subir las escaleras, esta es la parte de abajo, este es el piso de arriba, con piezas todas con madera, este es el baño de la parte de arriba, el segundo baño de la parte de arriba, aquí están las escaleras de subida, este es el segundo piso, esta es la parte de atrás con un canal muy bonito, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, 213 mil dólares en Orlando, llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Casa en Orlando, son cuatro cuartos, dos baños, dos mil cincuenta pies, casi tres mil pies cuadrados en total, esta casa están pidiendo 214 mil dólares en Orlando, muy bonita, este es el piso totalmente de cerámica, esta es la cocina, esta casa es una casa muy nuevecita, tiene dos niveles, carpeta, este es el baño principal, el baño auxiliar, muy bonita esta casa, esta es la de la Londra y lavadora y secadora, esta es la parte de atrás, aquí vemos la casa, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, doscientos catorce mil dólares, muchas gracias. Casa mil setecientos pies cuadrados, del dos mil cuatro, casi dos mil quinientos pies cuadrados de área total, tres cuartos, dos baños, con un patio de atrás muy bonito, garaje doble, esta casa tiene todas estas adiciones que se le hicieron, se puede vender amoblado sin amoblar, tiene piso de madera, tiene cerámica en la cocina, aquí tiene piso de madera, un bonito, en las piezas también tiene piso de madera, en las otras piezas, este es el baño principal de la pieza principal, con todo, este es el segundo baño auxiliar, esta es la casa comedor, cocina, esta es la parte del frente de la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, esta es la parte de atrás, totalmente cerrada, tiene un porch, la parte de atrás, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, muchas gracias. Casa muy bonita, una casa del dos mil dos, esta casa tiene casi dos mil y pico pies cuadrados, tiene tres niveles, tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, tiene un patio atrás muy bonito cerrado, una casa muy nueva, con toda la infraestructura, es un barrio muy bonito, muy seguro de Orlando, tiene piso de alfombro, carpeta, aquí en la parte de entrada, esta es la parte de subida para el segundo nivel, esta es la cocina, con todo su electrodoméstico, con toda la nevera, aquí vemos el cocina y la parte de atrás, la nai, aquí se sale a una nai cerrada gigantesca, esta es la parte de atrás de la casa, en la parte de aquí, en el primer piso, es una cosa muy alta, está totalmente alta, un nivel alto, en la parte alta, en la parte de atrás, de la cocina, comedor, tiene un balconcito, que se puede ver, este es el baño principal, de la pieza principal, con todos los accesorios, este es el segundo baño, esta es la parte de atrás, totalmente cerrada, en un cuarto de acre, esta es la parte de atrás, que tiene un cuarto de acre, que parece una piscina, que vemos toda la parte de atrás, llamada Sergio Jaramillo, 39 645 60 17, muchas gracias.